¡Feliz, feliz, Messi y Christmas! ¡Feliz, feliz, Messi y Christmas! ¡Feliz, feliz, Messi y Christmas! ¡Lo vamos a ver! ¡Iremos a ver! Que tus deseos de hinchas se cumplan. Por la compra de un equipo Huawei, gana un regalo al instante. Participa de sorteos semanales por más productos Huawei. Y como premio mayor, ingresa un sorteo para viajar con un acompañante al clásico de España en Madrid. Y ver a Messi jugar. Encuentra las bases legales en consumer.huaway.com barra bo. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. La Autoridad de Juegos